En algunas oportunidades, los que recién arrancan y son pujantes porque son jóvenes, empiezan a conocer el talento que poseen y sumado a los conocimientos que tienen y a su fuerza y ansia de progresar, empiezan a golpear algunas puertas de algunas empresas para presentarse y presentar su candidatura de compuesto de laburo. Cuando las puertas no se abren es una gran bacana, entonces si eso continúa por mucho tiempo, algunas personas, algunos jóvenes se van a buscar nuevos horizontes. Y eso es una gran bacana porque son nuestros pibes que se van. El siguiente tema habla de eso, se llama fuga de cerebros. Fuga de cerebros. La mente si me da, mi juicio alucinado, lo puede reaccionar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!